Después de 6, 7 meses aparece la nena por relaciones que yo tenía, mi familia tenía con la iglesia y demás. Una vez llaman a la casa de mi papá y mamá que vivían ahí en Provincia de Buenos Aires y le dicen que habían encontrado una nena caminando por la calle con un numerito en su pantaloncito que tenía la dirección de mis padres. Y hacía 6 meses que estaba caminando por la calle sola. Y mi señora desde ese momento, en primera esposa, no sabemos más nada. ¡Gracias!